Hola a todos, mi nombre es Gonzalo García Valero y soy el responsable de asesoramiento de Cáser Asesores Financieros y les emplazo este próximo jueves, día 29 de septiembre a las 10 y media de la mañana a un encuentro digital con nosotros donde vamos a tratar de dar respuesta a todas sus preguntas y dudas en base a este mercado tan convulso que estamos teniendo, tanto desde el punto de vista de las inversiones como desde el punto de vista económico de los tipos de activo y de cuáles son los mejores fondos para invertir en estos momentos. Así que nos vemos el jueves y trataremos de pasar un tiempo estupendo. Muchas gracias.